El hijo viene de fornicado, plum, adentro de la casa. Y el ministro habló y el señor, golpeando al pueblo. Adiós, ey. Y lo que usted dice es sin tacha. Sin tacha. Yo sé. Sí, digo yo. Por eso yo me pongo aquí en el blanco y digo yo. Y volteo a ver a cada uno y le digo yo. Él sabe cómo estamos nosotros aquí. Y por eso yo digo, tirar al pueblo nada cuesta. No, 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 no. Yo no sé por qué. Dios nos ha mandado a mire. El pueblo parece que tuviera un mensaje que decía. No juzgues a levantar. Porque el tanto que tú. Tiene que ser. Siente el pie. Así. Y lo puede decir. Y lo tiene que ser sin tacha. Te digo un hermano, hermano. Usted tiene que ser. Maragán en la boca. Pero lo primero que tengo que hacer yo. No será la gana. ¿Verdad? No, hermano. Hermano, usted necesita oración para deshacer el problema. Y yo solo vivo grande y no hago nada. Los ministros tienen que ser ejemplares. Amén. Cuidado. Al agarrar el chile y se cae a otro no cuesta. No cuesta. Por eso yo me dejo que me caigan los niños. Los niños que han visto en el lomo. Me van a irme el plan. Me duele. Pero que la hora de la hora de la mañana me sigo llorando. Y ahí voy caminando. Y voy caminando. Algún día Dios me va a quitar la carga que tengo. Que me estorba para ser libre. Por eso nadie va a llegar a un carico a ser perfecto. Eso sí. Pero el evangelio no puede estar encubierto. Eso sí. Si en ustedes hay cosas que no me gustan. El evangelio le ha declarado a uno. Que usted no puede comer tamales de muertos. Ya. Sacrificados. Se han sacrificado a mí. El evangelio no hace esa misaña a usted la palabra. Si usted lo va a hacer. ¿Qué quiere hacer? ¿A quién está? Va. Pero que el evangelio no caiga. ¿Amén? Para hacer una gallina usted tiene que primeramente pensarlo bien. ¿Cómo la va? ¿A preparar? ¿A la va a hacer con la gallina? ¿Ya? ¿Decapitada? ¿Ah? ¿Decapitada? 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 ¿A ver? ¿A ver? ¿A ver? Y después de eso, ¿verdad, más? ¿A la energía mexicana? Bueno, para el ejemplo nos refiere. ¿De manera? Vamos a enfrentar. todo lo que se hace si la reina no le va a hacer daño el problema va a ser uno tiene que saber construir que tal si yo voy, hermano que aquí, allá, donde un primo, hermano vení, vení este primo, voy allá, y es cuando llego ya está la sopa y todo, yo no me fijé y comí de una gallina va, ¿las hermano? y cuando están preguntando, cuando dicen, si fuera a la caja en Sevilla no, pero no te han ido a jurado bien, pero bien sabe pero bien sabe por eso la sabiduría no está, hermano, en los hombres de ciencia pequeña no, no, no a los grandes santos, grandes, grandes, grandes a los grandes santos pero Dios vio, uno vio a ellos, los vio a los vio bendito Dios le pido la capiduría le pido la capiduría salomón y se la pongo a Cristo y Cristo viene y se la pongo a Pablo y Pablo se la pongo a Timoteo y Timoteo y Timoteo siembra a los ancianos las sabidurías a los que siembren y a los pecados es ser el estado de conocimiento también ellos hermanos nos hablan del consejo de Dios y el necesario es que se va a que llegan a Tendal ¿Aquí como lo te digan? ¡Ludia! 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 Así es pero para poder hermanos decir si yo estoy aprendiendo si yo estoy entendiendo que el evangelio me está alumbrando para que yo realmente no me vaya a ser engañado por una falsa documenta para que yo no vaya a hacerle caso a rudimentos humanos a cosas que por naturaleza no son guiadas por Dios que demuestren que parece que son de Dios pero no traen nada de Dios sino que el mismo Dios de este siglo a él se ha decidido la mente de falsos profetas de hombres que hablan una palabra uno que la oye y uno muchas veces cae en el error y en los afamas y dice uno verdaderamente ahí está el Espíritu de Dios y muchas veces ahí no hay el Espíritu de Dios por lo tanto el apóstol Pablo en esta mañana dice ¡Alerta Iglesia! ¡Alerta! ¡Hey! ¡Hey! porque es fácil decir un amén un gloria a Dios pero ¿a qué le estamos diciendo eso? ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Es verdad! pero esta gloria que tenemos ahora es mayor ¡Aleluya! porque esta es eterna ¡Alabado sea Dios! no se mira con nosotros y no con nosotros espirituales ¡Aleluya! para poder hermanos ver más adelante necesitamos del Espíritu Santo ¡Aleluya! necesitamos ser sinceros no ser transparentes no fingiendo hermanos que estamos llenos del Espíritu y ahí no hay nada solo es una actuación solo es hermanos como que si de verdad ¡Aleluya! pero ahí no hay nada es un vaso vacío un vaso para deshombra que no sea nombre nuestro Dios ¡Hey! Dios quiere que la Iglesia esté llena trabaje cada día de sincero corazón ¡Aleluya! si alguien anda fallando que trate de enmendarse y no solamente habla al momento como que no hace nada como que todo está bien pero dentro de sí hay un ser que está ahí lleno de contaminación y así muchas veces hablar así hermanos no trae nada de indicación ¡No! 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 porque el Espíritu no se puede dar allá ¡Nunca! 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 bendito sea nuestro Dios hermano! esta carta hermanos es dirigida la Iglesia y vamos y no es dirigida hermanos solo para que lo sepan sino para ponerla para poder tomar cada quien responsablemente decir estas palabras para mí para mí podemos haber cien, veinte, cuantos habemos pero cada quien tiene el deber de decir estas palabras para mí voy a ver como yo voy a caminar en el Evangelio porque no es fácil los versículos que menciona aquí a los que les ha revelado del Evangelio es para vida eterna pero para aquellos que no es perdición hay olor para muerte pero para aquellos que hemos alcanzado el Evangelio olor para vida ¡Amén! es una realidad es una verdad claro que sí vaya usted en mí si no le pongo se ha heredado le pongo importancia a esto que puedo ir igual de esta mañana para mi casa y voy a oír otro mensaje y voy a pasar los años y que hay de mí al final de esta carrera ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! y esto se llama amor porque muchos lo toman que duro a ver los hermanos no tienen amor los hermanos pues si la palabra aquí me está diciendo esto a mí y se lo está diciendo a usted que hay falsos profetas de gente que está siendo seducida cuasi mente de la verdad que es Cristo así es y sabe por misericordia estamos aquí definitivamente así es por misericordia porque el apóstol Pablo hermanos él hermano cuando miraba la iglesia realmente hermano él se alegraba cuando uno se alegra a otro hermano cuando el Espíritu Santo administra nuestra vida uno se goza hermano ¡Hey! se goza a uno y decir como como Dios usa aquel hermano como Dios está dando a aquel hermano uno se aleve y alaba a Dios pero que cuán difícil es hermano que no necesitamos usar lupa no necesitamos hermano algo cuando muchos se miran al descuido del hermano muchas veces se ven al descuido del hermano y no tenemos muchas veces el carácter de decirle al hermano o la hermana mire hermano porque así como está vamos es cierto hermano es cierto hermano bendito sea nuestro Dios hermano hay cosas allí que el hermano muchas veces hermano el hermano lo vemos que está todo ahí triste pero dice hermano que está pasando una enfermedad quizás si una enfermedad pero no en la carne sino espiritual ajá y ese es verdad espiritual muere una partida en la enfermedad y esta palabra que es más importante que todas para mi hermano le hicieron los pensamientos y la intención del corazón si esta palabra está sacado toda fe es verdad hermano un examen 1 y el siguiente hermano tener hermanos la humildad ven tener hermanos la pedirle a Dios la guía del Espíritu que yo pueda cada día mejorar y limpiarme este templo que es morada del Espíritu Santo y la almoza y la almoza del templo hermano si hay que cosas que están estorbando que sean quitadas para que el Espíritu Santo hermano administra nuestras vidas y podamos caminar y no estar viendo para allá ni para allá sino el viendo el blanco que es Cristo hermano para poder yo alabar el nombre de Dios y no tener hermanos eso aquello que me está diciendo mira pero estás alabando a Dios y aquello que pasa no te has limpiado está no por pequejitas que sean las cositas allá la conciencia le está listando a vos allá el Espíritu le está diciendo a vos ven prepárate así no es bueno como estás así no es bueno como estás aquello que te den ya pasaron años no le has dicho a a Dios que te quite eso ya pasaron meses y estás en raicita de amargura allí ya pasó el tiempo vienen festividades vienen santa cena pero te salve a nuestro Dios y nada es lo más difícil que viene Cristo y nos vamos a mostrar amén amén Dios nos bendiga en los monedos gloria a Dios porque este le va a venir no es poder amén 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 y eso tomamos bien alegra bien alegra el que necesita de gozo saber que hombres hermanos que se negaron a no ser seducidos ni por dinero ni por dinero así es ni por mujeres ni por aún que le me llamaran a muerte se mantuvieron firmes sí porque sabían que el que se había prometido es realmente él iba a cumplir lo que Dios ha prometido lo va a cumplir así es así es el Dios de este siglo ha cegado mucho Dios tenga misericordia de todos nosotros ha cegado mucho porque aquí lo dice y cegado es aquello hermano que es una cosita hermano una tentación y hermano y ya se desvía de la verdad hermano y hermano y por eso el apóstol Pablo hermano mandaba estas cartas y les hablaba así de claro nada andar con rodeo nada andar buscándole la verdad fue directamente a la derecía que otro es de esto que Dios nos ha dado en vasos de barro venido nuestro Dios para que entendamos que la gloria es para Dios la alabanza es para Dios sí hermano gloria a Dios venimos aquí le alabamos pero él es el que tiene el todo el poder y la gloria nosotros por su bondad y misericordia hasta el día de hoy tenemos la misericordia en nuestra vida aleluya hermano hermano aquí no se trata de venir a invertar aquí no se trata de dar una charla psicológica aquí no se trata de venir a darle motivaciones para que usted se sienta bien en un ambiente bien agradable aquí no se trata que es la palabra de Dios que por su Espíritu Santo hermano termine en mi vida y la suya ven ven porque esto es verdad ven reconoce que el Evangelio nos hizo libres es verdad ven sabe hermanos el mismo Espíritu nos da testimonio nos reprende cuando nosotros vamos a hacer algo que Dios nos agrava siempre hemos hecho algo que Dios no le agrava así están las cosas fíjate el Espíritu ahora en nosotros y no vamos a estar nada y no vamos a estar nada hermanos en vez que en vez que a veces hermanos no vayamos a oír o no vayamos la palabra lo que pasa es que esto va más allá amén 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 a mi me siento más y porque muchos ya se han invitado hermanitos hermanos y muchos les ha gustado y a otros no les ha gustado la doctrina uno porque le ha sentido demasiado fuerte y otro si se sienten que es un Barça porque no me quiere matar porque este es un que no me quiere matar si no quiere darme vida esta palabra pero a eso tengo que dejarme yo limpiar tengo que decir Señor, tener el caral Señor yo en esto estoy fallando y comienza el Espíritu Santo a reducirlo a uno si eres cierto, no le voy a echar la culpa al hermano, no le voy a echar la culpa a la hermana no voy a buscar lograr sino antes, voy a echar el reo y le voy al Señor que el misericordia restaura mi vida como dijo en el apóstol Pablo no le voy a llevar allá tristeza sobre pistreza porque quiero dar a mí la alegría sino antes, le dijo a Él al que ustedes perdonen yo, los perdonen antes el Cristo Jesús bendito de nuestro Dios hermano porque muchas veces hermano venimos solamente por venir a hablar a valerío, a hablar, a hablar y nos va a la hora se trata de que hermano que la palabra de Dios que tiene el poder para evitar todo aquello que nos estorba ella tiene el poder para poder y si lo recibimos no está encubierto el objeto está encubierto el problema es que muchas veces hermano se da el plazo de que pasa el tiempo y que pasa con aquellos hermanos que se aconsejan que se les dicen las cosas y como que nada excelente palabra hermano excelente porque me dice la verdad no es para que yo hermano diga ya no voy a ir a los cultos entonces ya no me voy a congregar sino antes hermano entender que la palabra de Dios quiere hacer cada día en nuestra vida algo mejor hermano algo hermano porque la iglesia de Corintios hermano el gobierno de Corintios unía una riqueza de dones hermano pero había grandes problemas difíciles de solucionar difíciles de tratar pero el apóstol para los guiados por el Espíritu Santo les habla amén este puede ser muy delicado se necesita dar el ejemplo se necesita hermano una conciencia hermano que no tal vez al 100% pero hermano que si estamos hermano que no esté aquello hermano ahí en contaminación no antes poder hablar hermano porque estamos hablando delante de Dios pero a Dios no lo puedo engañar Dios no puede hacer burlado hermano lo que el hombre siembra de eso cosecha y siembra la carne cosecha fuerte más y siembra del Espíritu vida eterna hermano es bien sencillo entender pero de obrar hermano cuánto cuesta por eso hermano eso es verdad ay hermano Víctor hermano su esposa hermano y la familia yo les fortalezco hermano porque no es lo mismo para estar pasando las pruebas hermano que están abiertos hermano eso es verdad hermano yo voy porque se oye hermano muchas veces los cristianos como se nos expresan hermano fíjense en victorios bendecidos pero muchas veces hermanos hay muchos palidos y los palidos hermanos con tristan en el Espíritu y no se trata de eso hermano se trata de limpiarnos cada día ¿sabe hermano? han venido mensaje tras mensaje es cierto hermano para decirlo es que muchas iglesias buscan métodos hermanos del poder hermano que no sé si quieren ver al hermano alegre si el hermano lo va a alegrar es el Espíritu hermano que usted le puede hablar hermano como él le ha contado un chiste después le ha contado una historia agradable para que él se siente bien pero es la palabra de Dios la que termina en esta vida hermano porque es la palabra de estos hombres que la atrasaron la atrasaron hermano con gran sufrimiento como era Pablo con lágrimas dijo él mandaba esa canta hermano con gran tribulación la mandaba pero la hacía hermano con amor y por duro que aceptamos la palabra dentro del sentimiento de la consolación del Espíritu Santo es verdad hermano el Espíritu Santo nos consuela hermano uno puede alabar a Dios y decirle gracias es cierto que ha estado sufriendo es cierto quizás que los hermanos no me han tomado en cuenta pero no ha sido que los hermanos quieran hacerle no que el enemigo quiere venderme eso en el ambiente alabarse a Dios porque muchas veces aseguramos cosas que no son hermanos muchas veces hermano el enemigo quiere llegar a él es que los hermanos son simples me voy para aquella iglesia mejor porque allá realmente yo veo que los ministros ahí realmente si están trabajando en la obra de Dios yo veo pero hermano muchas veces no nos damos cuenta que si se va allá allá hay dificultades si se va allá allá hay dificultades pero antes hermano tratemos de sanar nuestras heridas y ver hermanos como podemos alabar a Dios con una conciencia limpia del corazón sucero que Dios no desecha ese sacrificio antes hermano somos reducidos y podemos ser sanados para seguir caminando es verdad hermano si hermano no hay otra forma dice hermano que siempre van a haber dificultades en mi vida siempre siempre por medio de las tribulaciones y angustias el apóstol Pablo él pudo decir que servía para beneficio para beneficio o sea dentro de la prueba se entendía que hay un consolador dentro de la dificultad él podía ver otras cosas porque hermanos vivir una vida hermanos donde todo es color de rosa vivir una vida en el evangelio que no hay dificultades que uno siente hermano que todo bien pero aquí se llora hay momentos hermanos que se llora pero ahí llega un consolador que no nos ama aleluya hay en el rey de reyes señores y llega algo hermano que no lo he inventado no lo estamos diciendo solo para que nos oigan sino hermano que hemos experimentado momentos difíciles que no está nadie ahí pero ahí ha estado es cierto hermano ya no podemos nosotros sentimos que ya no podemos pero que nos hemos creído en un Dios vivo y de repente sentimos una paz una tranquilidad aunque sintamos que esta carne ya no puede pero hay uno que se encuentra y nos sentimos una paz bendito sea Dios porque no lo mismo hermano estar pasando las pruebas que está en la vida si no se ha el hermano y muchos hermanos yo arrepentido que pruebas que tanda que paga bien el hermano nos ha hecho falta en la misión muchos hermanos a lo más llegar preguntan con el hermano que no se nos ha siempre andado con nosotros pero la dificultad que ha pasado él Dios la conoce y sé que yo lo consuelo en este lugar por eso hermanos es necesario que andemos que hermanos que andemos porque hermanos si es que hermanos para poder hermanos alguien posiblemente quererlo debiera uno peligroso 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 porque a uno hermano el mismo en la iglesia en vez de lo puede adquirir un dinero más porque lo puede estar usando el mismo enemigo en vez de ser de edificación puede ser de destrucción porque dice que en los últimos tiempos le levantan a hombres amadores de sinigo hombres que no amará el rebaño sino antes van a querer aprovecharse aprovecharse del rebaño y eso tiene que tener la iglesia esa visión espiritual tener también nosotros de aquí para allá como de allá para acá y clamarle a Dios que todos queremos la vida eterna es verdad yo quiero la vida eterna y aunque duela que duela que si te duela las palabras nos da los buenos hermanos que después te lo aplomo de nuestra vida que te deseamos que aquello que está torcido pero es para bien es para mí yo también estas palabras pues que Dios me permite esta mañana compartirla hermanos lo hago con sincero corazón Dios te bendiga hermano Dios te bendiga porque hermanos no se trata hermanos como le digo la palabra es buena y épica